tenemos una nueva estructura y tenemos una nueva caja con soporte para magos oscuros y también una nueva habilidad así que vamos a probar cómo queda este nuevo de ahora hacemos un nuevo vídeo de yugioh duelings este es el like que vamos a ver el día de hoy también voy a mostrar el deck de blue eyes muy pronto y obviamente todos los decks de la nueva caja así que no olviden suscribirse al canal para no parece de ninguno de esos vídeos la nueva habilidad ayuda muchísimo a diferencia de las tres habilidades ya que la última habilidad no nos permitía prácticamente usar las navegaciones ni el alma eterna ni nada pero ya con esto igual que los otros habilidades nos permite invocar sin tener que sacrificar pero aparte nos puede buscar una carta de juego rápido en caso de blue eyes ya le metieron una nueva fusión pero en caso de dar magia ya tenía una carta muy buena que es secretos que casi siempre la que vamos a buscar y también puede meter free to play la magia oscura expandida y también la magia de sucesión cualquiera de esos dos de hecho yo metería una copia de cada uno para tener variedad simplemente ahora con la nueva caja tenemos más opciones pero si incluso sedex se puede hacer muy free to play digo a excepción de las navegaciones y almas eternas y círculos del magos perdón también se me olvidó pero si nada más con una estructura de la vieja una estructura nueva digo obviamente también está decente jugar a esta por eso es que ven tres pero si quieren hacerlo con puramente gemas sin gastar ni un solo pesito si pueden poner nada más una sola copia de este vale que es lo bueno de estas pues bueno dependiendo de los tributos en el cementerio que siempre va a ser oscuridad en este caso podemos mandar una carta que mencione al mago oscuro entonces generalmente mandamos una navegación del mago le recomiendo nada más tener dos porque la verdad es que no es tan necesario tener una tercera y ya con eso podemos empezar a negar efectos cuando tengamos a un mago oscuro precisamente pues por eso es que es buena y como la habilidad tira una carta al cementerio vamos a tirar un monstruo oscuridad ya con eso aseguramos que ésta haga su trabajo vale también de nuevas cartas tenemos la combinación de magos carta de trampa no es tan importante pero esta vez en detenerlo digo ya con eso podemos usar muy bien a la chica más oscura simplemente lo que va a hacer es sacrificar a un monstruo para invocar al otro si tienes un mago oscuro lo sacrificas para invocar a la chica maga oscura eso te ayuda en combinación a por ejemplo alma eterna para poder estar reviviendo a tus magos oscuros y que el círculo del mago haga de las suyas muy buena combinación y bueno para los que no se acuerdan que hace maga oscura expandida porque casi nunca se juega dependiendo del número de monstruos de mago oscuro y chica maga oscura en campo y cementerios podemos aplicar los efectos el primero es que nada más bustea mil de ataque a un monstruo lanzador de conjuros el segundo este turno tu adversario no puede activar cartas y efectos en respuesta a la activación de tus cartas o efectos de magia trampa y tus cartas no pueden ser destruidas por efectos de cartas del adversario las cartas de magia trampa muy importante y luego también de tres hasta el final del turno de este turno los monstruos de la oscuridad de tipo lanzador conjuros en este momento no son afectados por los efectos de cartas de tu adversario muy importante también entonces como la habilidad como dije tira el cementerio una carta pues tiramos cualquiera de estas esta o el mago oscuro directamente lo invocamos a uno ya sea por navegación o porque la tenemos en la mano perfecta vamos a tener mínimo dos y por lo tanto vamos a proteger un poco de nuestras caras porque siempre lo que nos preocupa es que nos destruyan alma eterna y que con eso se destruya absolutamente todo así que es una muy buena protección y también para tus monstruos en caso tener uno extra con la fusión básicamente vamos a garantizar tener varios monstruitos por ahí vale y nada más tenemos una sola copia de la fusión de los magos que casi siempre vamos a hacer en primer turno para poder acelerar un poco el deck todo lo demás está nada más por si las dudas por si necesitas invocar algo extra o por si necesitas limpiar campo creo que los únicos dos importantes es el ebon y los magos oscuros las únicas pero bueno esas son las nuevas cartas de el deck de mago oscuro las demás ya no las sabemos pero en caso de que no se la sepan orden las repeticiones verán cómo se juega todo el de vale y también me estaba olvidando agradecer a álex medida del clan sec por habernos pasado la repetición ahora sí los dejo con todos esos duelos que se diviertan vámonos al primer duelo todos son en rey de duelos de nuevo gracias a álex medina del clan sec por habernos pasado las repeticiones vale crónicas de batalla déjenme poner esto nada más en pero lo veamos arriba y ahí está vale ahí quitemos las voces unión constelación es un constelar vamos a poner diálogos ahí está entonces empieza con este y le niega el efecto para que no pueda sacar otro monstruo pero de todas maneras ya tiene el caduco es caduco va a buscar la carta de magia la mapa el mapa ya con el mapa cuando hago un exit de los constelar va a poder robar una carta extra hace el play ya des roba una carta extra nada más colocó una carta vale no sacó tantas staples círculo del mago saca la navegación invoca al mago oscuro sin tener que significar ni nada y ahora puede desterrar destierra al wey pleyades se lo quita de una vez se destierra me pedo crónicas de batalla saca una carta de juego rápido saca la carta de fusión y tira el cementerio el mago oscuro hace la fusión usando la maga crónica y el mago que le regresó a la mano se invoca ofensiva se lo roba vale una carta boca abajo nada más ciclonazo del cosmo le quita el círculo sombrero recupera monstruo sombrero le permite invocar a otro saca otro monstruo saca otro caduco para si puede hacer exit hacia el omega para robar otra carta o me activa efecto para que ninguno de sus monstruos pueda ser afectados por cartas de magia trampa navegación del mago se invoca el mago oscuro y saca otro mago oscuro desde el deck ya no tiene nada vale carta a círculo del mago omega de nuevo para que no puedan afectarlo las cartas de magia trampa alma eterna perfecto carta boca abajo libro maneras destruye al caduco ya puede evolucionar a este güey para hacer al botolomeo activa para robar una carta activa la cosa está para poder revivir y activa el círculo se lo quita y listo dar hall no le afecta porque tiene esto ella dijo no puede allí mira lo que tenía en la mano tenía atrás de arco el que te va a hacer absolutamente nada aquí demostramos el poder del deck de los nuevos mancos oscuros contra uno de los mejores de ex de ahorita siguiente debilito contra un yugimoto crónicas de batalla contra crónicas de batalla y pareciera ser el mismo deck pero va a ser otro de van a ver crónicas saca la carta de campo y la hechicera crónica va a tirar al cementerio una carta claramente tiramos este como se llama la navegación del mago para poder tener una negación esta negación del mago círculo del mago como se activa una carta de magia este voy a poder robar otra carta extra colocamos doble atacamos directo 2800 así es un ojos azules están probando los ojos azules con la nueva habilidad y la nueva carta crónicas le permite buscar la fusión definitiva muy bien ir al cementerio este güey en el vanila fusión definitiva alma eterna no va a ser afectado sus monstruos los magos oscuros invoca al mago oscuro y tiene también el vanila de los estos güeyes para ser el caballero amo del dragón uff papu bien me mazo le destierra un monstruo aparte va a robar una carta y aparte tiene la otra carta nueva de trampilla y pues con tanto creo que ya no había mucho que hacer para él como dije ya tenía protección y también tenía negación en todo caso en el cementerio demostrando que el mago oscuro es mejor que el break ice bromita bromita siguiente delito contra una susu boil el boiler vamos a ver cómo le van crónicas de batalla saca otra vez la carta de magia tira el cementerio con esta la navegación del mago hace la fusión de una vez para poder robar una carta así que tenga navegación también y yep no digo círculo del mago perdón robo otra carta y coloca nada más vale solfa cordes tiene el ocultador de efectos le niega el efecto para que no pueda buscar vale tiene la carta de elegancia la de francia robo una carta porque activo cartas de magia ya puede hacer invocación combinación de magos la beauty va a tratar de hacer algo que ya no me acuerdo ni siquiera que hacen estas güeyes el círculo del mago se lo quitan vuelve a hacer el efecto que creo que lo niega o algo ni idea pero bueno destruye todo libro de la luna le dice en el navegación del mago se lo niega por eso es bien chida la crónica para ya tener preparado esa navegación y ya empezar a parar jugadas muy bien vámonos al último duelo contra un yami yugis de un yo es otro crónicas crónicas de batalla contra crónicas de batalla y va a ser un mirror match esta vez empieza con el círculo del mago alma eterna lo bueno es que las cartas de magos nada más es para tus magos entonces no es como que le ayude también y con el mago navegación del mago invoca doble dos maneras como la como se llama como la cadena ya está puesta no no va a poder desterrar con el círculo del mago el círculo entonces ya está después destierra hasta que ya buscó este círculo bueno ya ya robó una carta extra invoca un mago oscuro destrona alma eterna le permite invocar a otro mago no sé por qué no espero pero bueno supongo que para hacer este link precisamente y luego puede revivir en el triple monstruo combinación de magos no navegación del mago vamos a negar una vez es continua así que se queda en campo y con el mago va a desterrar pero el perro tenemos magia oscura expandida está así depende de los magos en campos y cementerios por tanto hay tres magos oscuros y por lo tanto puede aplicar los tres efectos entonces ya con eso en ninguna carta de magia y trampa pueden ser destruidos por efectos de cartas básicamente vale le guste aparte caballero fénix como dijimos ninguna carta de magia y trampa puede ser destruido gracias a la expansión círculo del mago sacamos otro círculo e invocamos a otro manco oscuro sin sacrificar se activa efecto se destierra para afuera exishoukan ebon ya con eso podemos sacar a otro mago oscuro y empezar a destronar y demostramos quién es el maestro de magos pero bueno gente eso sería el deck que les pareció a ustedes creen que la nueva carta de la caja también va a ayudar muchísimo a este deck yo siento que sí pero nada más con una copia sería suficiente pero bueno espero hayan disfrutado del nuevo deck de magos curo y fácil no olviden dejarles un buen like al videíto compártanlo con sus amigos por el parte será todo muchas gracias por haber visto el vídeo y los estaría viendo en un próximo videíto bye